La avena se ha utilizado desde antiguo por sus propiedades calmantes a para la piel, pues es rica en polisacáridos naturales, que se vuelven glutinosos al contacto con el agua para crear una crema limpiadora nutritiva para pieles delicadas. El aceite de almendras calma y enriquece la piel y ayuda a prevenir la deshidratación, mientras que la lavanda es calmante y aporta una fragancia delicada. Ingredientes de la crema limpiadora calmante de lavanda y avena 25 g de avena orgánica y un poco de agua mineral 1 yema de huevo 3 cucharadas y media de aceite de almendras 5 gotas de aceite esencial de lavanda Elaboración de la crema limpiadora calmante de lavanda y avena Pon la avena en un bol, cubierta completamente de agua mineral y déjala en remojo como mínimo una hora. Bate el huevo en la batidora añadiendo el aceite de almendras gota a gota. La mezcla debe quedar como una emulsión espesa cuando hayas agregado el aceite. Añade el aceite de lavanda, también gota a gota. Cuela la avena escurriendo el líquido, la leche de avena, en un bol. Reserva la leche de avena pero no el cereal. Vierte lentamente la leche de avena en la mezcla de huevo, removiendo lenta y constantemente hasta que adquiera la consistencia fina de una loción. Consérvala en una botella de cristal esterilizado con cierre hermético. Refrigera en la nevera y utiliza en los tres días siguientes. Muchas gracias. No 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 Gracias por ver el video.